Ya no te extraño Me dueles a ratos Que es diferente Y justamente Me dueles a veces Al recordar Que te pide más Y tú indiferente Te creí Que estaba roto tu corazón Y no estaba roto Estaba vacío Y yo de tonto Perco Quería Completarlo con el mío Aun sabiendo Que quedaba Solo ruinas De un noble corazón Que tanta decepción Lo dejó Sin esperanza Sin esperanza Y si hablamos De decepciones Es la tuya La tuya Creo que ha sido La más fuerte A tal grado Que quedé Casi al borde De la muerte De la muerte Música Aun sabiendo Que quedaba De la muerte Solo ruinas He sido La más fuerte La más fuerte A tal grado Que quedé Casi al borde De la muerte Pero en paz Sin ti Sin ti